Los atacantes tienen que intentar quitarles, pero si entran en el área y si les toca, se tienen que sentar y no pueden volver al juego hasta que este equipo continúe a punto. ¿Vale? ¿Algo haces 10? Muy bien. Vale, vamos a ver. Los atacantes tienen que intentar entrar en el área de la área de la área. Los atacantes tienen un punto, se tocan, se tienen que quedar sentados hasta que el equipo continúe a un punto y se libera. ¿Vale? Jugamos en el campo del pecho. ¿Vamos por el pecho? Sí. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Gracias!